hola muy buenas chicos aquí estamos otra vez con otro vídeo más vamos a hacer vamos a comenzar a hacer ya lo que sería el tutorial d de la galleta de bu la intención es hacer las dos galletas esta y esta las vamos a hacer las dos de acuerdo bien entonces lo que vamos a hacer antes de nada vamos a pasar un momentito a power point yo quiero mirar una cosa antes para saber si vamos bien quiero mirar un segundo vale se me ve el cursor vale eso es lo que quería ver se ve el cursor estamos grabando sí perfecto todo todo perfecto bien entonces yo he preparado aquí yo tengo que hacer una galleta vale me han encargado que haga una galleta el diseño de una galletita para que sea la galleta de tu vale yo voy a hacer aquí y ya tengo preparado un poquito aquí los números la malla de un color de otro color vale entonces lo que vamos a hacer vamos a poner la malla encima del dibujo y la vamos a poner así vale vamos a intentar que quede todo centrado vale porque nosotros tenemos que hacer tenemos que hacer que sea de unos 20 centímetros entonces yo lo que voy a hacer esto que sea un poquito más grande tendría que ser más grande 20 centímetros claro pero si yo lo hago de 20 centímetros ahora esto va a quedar súper enorme ay 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 que yo no había contado con esto vale podemos hacer y si lo hacemos por la mitad yo lo que quiero es que se vea a mí lo que me interesa es esto yo no había contado con esto bueno vale bueno es igual me sirve me sirve porque esto sería la mitad vale vale esto representa lo voy a colocar así esto representa que serían los 20 centímetros la mitad de esto serían 10 centímetros la mitad 15 y esto serían 5 centímetros para que vosotros me entendáis vale el punto sería este claro ahora vosotros no lo vais a ver bien puedo podemos coger esto y trasladarlo un poquito para aquí para que lo veamos mejor vale el punto sería este vale 20 centímetros es esto de aquí pero sabéis que lo veo demasiado es que entonces si esto es 20 centímetros esto quedará 25 centímetros enorme super enorme quedará quedará super enorme 20 centímetros es como mi palma de la mano pero un poquito más sería 25 centímetros esto quedará bueno vale vale pues no no vale pues es igual bueno nos sirve también podríamos coger la malla copiar y hacer esto podemos coger cortar un trocito así poner esta aquí intentar que cuadre con el otro vale que nos quede una cosa así bien primero de todo lo más importante de todo esto es tener una malla vale hay que ponerle una malla de acuerdo con la malla podemos saber pues eso los cuadraditos vale en esta parte en esta cuestión vale en este tipo de figura es una figura plana vale perdonad si hago eso con la nariz pero siempre que hay un cambio brusco de tiempo vale no se me entra la alergia vale entonces vale pues ya tenemos yo voy a convertir esto en un dibujo en una imagen todo esto lo voy a convertir en una imagen y lo voy a guardar en y lo voy a llamar galleta así vale y lo voy a transformar en una imagen esto es importante porque cuando lo transformamos en una imagen yo puedo coger cuando lo transformamos en una imagen en powerpoint vale yo puedo coger y trabajar la imagen vale ya puedo hacer más grande más pequeña vale más pequeña más grande vale puedo recortar vale puedo centrarme solamente por ejemplo quiero hacer solamente esta parte de aquí para saber cómo es sin fijarme todo el rato es lo mismo vale me permite hacer muchas muchas cosas vale por eso es importante lo que es la la imagen de acuerdo bien lo mismo hay que hacer con el con el otro vale con este de aquí vale yo tengo este de aquí pero este de aquí yo ya tengo la imagen recortada si acaso voy a quitar ya esta yo ya tengo la imagen recortada un momento que me estoy peleando con el ordenador vale ya tengo la imagen recortada que sea esta de aquí y esto lo voy a recortar más todavía ok vale y ahora imaginemos que yo quiero hacer esta galleta la quiero hacer vale que imaginaos que nos encontramos con una imagen que es así vale esto lo podemos quitar también de acuerdo pero esperamos un segundo vamos a hacerlo bien cortar y pegar así entonces la malla nos sirve para hacer las dimensiones que nosotros estamos buscando entonces claro si nosotros tenemos una imagen como esta vale que tenemos una imagen pues rollo como esta si nosotros tenemos esto vale hay un programa que se llama pixel vale que puedes recortar la imagen te la descargas y ya está que no tenemos ese programa no pasa nada vale lo importante es que tengáis el powerpoint eso sí hacéis esto hacéis esto y giráis un poquito la imagen que os quede más o menos recto igual como esta vale hacéis una cosa así y que os quede más o menos recta más o menos recta vale esta imagen lo que nos va a servir es para bueno la malla me refiero vale la malla y la imagen esta de aquí que hemos puesto recto nos va a servir para hacer el para guiarnos un poquito vale pasa que ahora si lo hacemos así no puedo bueno es igual no pasa nada puedo hacer esto más puedo hacer una cosa voy a hacer esto un poquito más grande y esto lo voy a poner aquí encima vale imaginamos que imaginad que vosotros queréis hacer una galleta de 10 centímetros vale por ejemplo vale una galleta pequeñita vamos a hacer una galleta pequeñita vale entonces con la malla vale tenéis que hacer una malla vale una malla que os queden los cuadrados perfectos lo guardáis como imagen que sea transparente de acuerdo y que la podáis poner encima de la imagen entonces en esta cuestión vale la imagen sí que está en tres dimensiones pero realmente está en dos dimensiones vale yo lo que haría es ponerlo lo más centrado posible en lo que es el eje vale el eje central vale que pase por en medio de lo que es el rostro porque nosotros vamos a ir trabajando solamente la parte esta de aquí una vez teniendo esta parte modelada pasaríamos a la otra parte porque ya tendríamos los puntos importantes vale en el modelado que hubiésemos hecho de acuerdo bien entonces una vez teniendo esto vale y ya tengo la imagen vale a ver si vosotros lo queréis hacer de de 10 centímetros que es en el caso vale 10 centímetros sería esto y la mitad serían 5 centímetros me entendéis ¿no? esto sería 2 y medio vale por aquí sería 2 y medio ¿entendéis? y tenéis que ir cogiendo pues marcar los cuadraditos también os puede servir por ejemplo olvidados de esto ahora un momentito olvidados ahora de esto tenéis otra otra manera de hacerlo que también puede ser bastante interesante y es que imaginad que vosotros tenéis la libreta que tenéis una libreta cuadriculada y que cada 3 cuadritos cada 3 cuadritos por aquí y 3 por aquí es un cuadrado grande de estos también lo podéis hacer así o cada 4 cuadraditos de libreta es un cuadrado es el ancho de un cuadrado y cada 4 cuadritos de libreta pequeñitos hacia arriba ¿vale? es la altura del cuadrado y entonces os hace un cuadrado entonces vosotros podéis dibujar con esta imagen podéis dibujar más o menos la forma que tiene lo que es la galleta ¿de acuerdo? ya veréis que este capítulo no voy a alargarlo mucho ¿vale? no hay nada más que hablar lo más importante es esto lo vamos a llamar galleta galleta 2 vamos a llamar galleta 2 y ahora voy a transformar también en una imagen que me permite hacerlo más grande y más pequeño ¿qué ha pasado? no se me ha grabado vale ojito con esto ¿sabéis lo que me ha pasado? que no ha cogido todo el dibujo vale vuelvo a guardar otra vez sí en la misma vale perfecto voy a insertar la imagen para que veáis cómo ha quedado vale ya he insertado la imagen entonces esta imagen yo la puedo hacer más pequeñita ¿de acuerdo? eso es todo de este capítulo en el próximo capítulo comenzaremos a modelar lo que es el Boo ¿vale? modelaremos el Boo ¿de acuerdo? y en el siguiente en el siguiente sesión cuando terminemos con este haremos este de aquí lo más seguro que haremos lo haremos con Monster Clay ¿vale? con plastilina de Monster Clay para que vosotros lo podáis hacer en casa nada más chicos espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo en el próximo capítulo comenzaremos a modelar hasta pronto ¿vale? 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 y en el próximo capítulo